Con Dios al amanecer, a cargo de Monseñor Joselito Carreño, Vicinirida TV, nos une. Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Con Dios al amanecer, damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, esta bendición que nos da cada día de despertarnos para que estrenemos la aurora, estrenemos su presencia en nuestro corazón con el poder de su Santo Espíritu. Pidámosle a él también que nos dé esa docilidad y obediencia a su Santo Espíritu para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y para el bien de toda la humanidad. Con ese espíritu vamos a meditar el Evangelio del día. Está tomado el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado, Jesús entró a comer a casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban con atención. Delante de Jesús había un hombre que sufría la hidropecia. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron en silencio. Entonces Jesús tomó al hombre, lo curó y lo despidió. Después les preguntó, Si el hijo o el buey de alguno de ustedes se cae en un pozo, ¿No lo saca enseguida, aunque sea día sábado? Y ellos no pudieron responder a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con este texto de las controversias que se están presentando alrededor del cumplimiento del día sábado, el día que estaba reservado para el descanso y para el Señor. En la ley que guardaban los fariseos y los maestros de la ley, el sábado era central. Y en ese día no se permitía mayor cosa y había una cantidad de normas unidas al día del Señor, el día sábado. Y eran tantas las normas que se le habían añadido a los diez mandamientos y sobre todo a este mandamiento del guardar el día sábado que ya habían llegado a seiscientas trece normas. Se habían multiplicado en cantidad. Y el Señor viene a simplificarlo todo. Él cuando se le pregunta qué es lo esencial en la ley, dice que lo esencial está en el amor, en el espíritu, más que en la letra, está en el espíritu, en el amor. Y en el amor a Dios, en primer lugar, que es la fuente del amor, y en el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Y precisamente en la creación misma, la corona de la creación es el ser humano. Es el que Dios dejó de último para crear y para crearlo en su propio hábitat. El hábitat del ser humano es Dios mismo. Porque Dios dijo, cuando fue a crear al ser humano, se dijo a sí mismo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, la huella de la presencia de Dios está en la vida de cada ser humano. Y por tanto, el ser humano tiene prioridad sobre todas las demás realidades de este mundo. Y por eso Jesús viene a ponerle, poner al ser humano en su sitio. Que el ser humano, todo está al servicio del ser humano. Y el ser humano está al servicio de Dios. Todo absolutamente fue creado para el bien del ser humano, para el servicio del ser humano. Y el ser humano fue creado para el servicio de Dios. Y entre más esté el ser humano consagrado al servicio de Dios, de corazón, más va a sintonizar su corazón con la manera de administrar toda la realidad circundante, toda la realidad que le corresponda. Y le va a dar siempre la primacía al ser humano, el cuidar del ser humano. Y el deseo de Dios es que cada ser humano viva la vida a plenitud. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud. El Señor quiere la salud integral de cada ser humano. Y por eso, en esta realidad de la enfermedad presente en el mismo día sábado, el Señor les pregunta que si está permitido hacer curaciones ese día, retornar la salud al ser humano. Y ellos se quedan callados, no responden. Y Jesús lo hace para demostrar que la salud del ser humano está primero que el cumplimiento riguroso de la ley. que la ley está al servicio del ser humano y no el hombre al servicio de la ley. Y también el Señor deja muy claro en este diálogo con los maestros de la ley y los fariseos que le cuestionan el que Él haga curaciones el día de descanso, el día del Señor. Él les pregunta que si a ellos no les es permitido si un animal cae en un hueco el no ir a rescatarlo, así sea porque sea un sábado no lo pueden ir a hacer. Ellos son conscientes de que sí lo hacen. Pues claro, está el bien del animal o el bien del hijo que dice que pudo haberse ido allí. Allí está también el Señor dándole la prioridad inclusive a la persona. Dice si el animal, si hay permiso para hacer eso, para rescatar el animal, ¿cómo no va a haber permiso para rescatar al ser humano? ¿Cómo no va a haber permiso para hacer el bien al ser humano? O sea, el de hacer el bien no tiene límites y no tiene ley que lo amarre. Por eso también el apóstol Pablo dice que el que vive de acuerdo al Espíritu de Dios no hay ley que lo ate porque el Espíritu nos deja totalmente libres para amar. Y la ley nos dirige a la muerte, nos dirige a la esclavitud. Despidámosle al Señor que nos dé el Espíritu Santo, el Espíritu del amor para vivir nuestra vida dándole siempre la prioridad al ser humano sin descuidar todos los demás seres de la naturaleza. Al contrario, cuidando de los seres humanos, dándole la prioridad a los seres humanos, cuidamos también que todos los seres humanos cuidemos de toda la creación entera. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.